Con el firme compromiso que tiene el gobierno antorchista de Ocoyucan con los habitantes del municipio, se encuentra en proceso la obra de reencarpetamiento de la calle Reforma de la Junta Auxiliar de San Bernabé de Moxtitla, una obra de suma importancia que beneficiará de manera directa a más de 4.000 usuarios, además de que es una ruta muy transitable por los ocoyucenses. Cabe mencionar que la administración actual que encabeza el Edir Rosendo Morales Sánchez se suma a los trabajos de mejoramiento de la movilidad y vida de los pobladores de esta comunidad. Para STV, reportó Diana Domínguez.